Música 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 Señoras y señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa Tajinaste. Hoy les tenemos preparado como cada semana un programa intenso, lleno de muchísimas cosas interesantes que mostrarles a ustedes. Comenzamos con ritmo y haciendo ejercicio, sabes que también es importante cuidar nuestras salud. Nos encontramos en el municipio de la Victoria de Acentejo porque vamos a ser partícipes de la clausura de las escuelas municipales de deporte. Junto con todos ellos, niños y adultos, disfrutaremos haciendo ejercicio, así que no se lo pierdan que comenzamos. Música 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 Y con ritmo continuamos conociendo otras de las escuelas municipales de deportes que se integran en el municipio de la Victoria de Acentejo. Por aquí tenemos a Gladys, por aquí tenemos a Gladys, que me dijo que es multidisciplinar y bueno, ella me explica ahora en qué consiste todo lo que hace. Gladys, bienvenida a Tajinaste. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí, muy contenta de tenerlos a ustedes porque las actividades que se hacen así para que participe todo el mundo, pues es importante que se transmitan a través de los medios de comunicación. Claro que sí, aquí estamos nosotros para eso, para difundirlo y que lo conozcan todas las personas. Gladys, ¿qué realizan ustedes concretamente? Bueno, nosotros principalmente lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida, entonces mi disciplina es una disciplina multidisciplinar, donde se integran varias actividades deportivas con el único fin de mejorar el estado de salud en todos los aspectos, tanto físico como mental, como de fuerza para la vida. Vale, ¿y realizan esta actividad, me imagino, durante toda la temporada, desde que se abre? Sí, desde septiembre, octubre hasta junio, julio, dependiendo de, bueno, de la economía del ayuntamiento. Claro que sí, ¿esta disciplina es apta para todos los públicos? Para todos los públicos, hay, ya te digo, como se integran distintas actividades deportivas, pues adecúan al grupo al que tú tengas que impartirla, que yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que cada uno de los alumnos que tú tengas en tu grupo, pues tenga lo que necesita. En el día de hoy hemos visto una muestra, ¿qué han realizado aquí? Sí, bueno, nosotros concretamente hemos hecho una pequeña muestra de step, pero como expliqué, mientras lo realizábamos no solo se debe de hacer el step como un entrenamiento puro y exclusivamente de esa disciplina, sino que se debe de tomar como una herramienta para hacer ejercicios de tipo funcional, que nos sirvan para mejorar nuestros movimientos en la vida cotidiana, nuestra salud. ¿Contenta con el resultado de esta temporada, de este año? Contentísima, porque sinceramente han habido muchísimas mejoras en muchas personas de las que han acudido a las actividades, no solo a la mía, sino a las otras que han partido el municipio, en cuanto a las disciplinas deportivas y de salud se refiere, sino que además el calor humano es muy gratificante, yo estoy muy contenta, muy contenta. Bueno, pues vamos a conocer a alguna de tus alumnas, que como nos ha ido por aquí, pasó delante de ti, Gladys, me pongo por aquí, ¿sus nombres, chicas? Melania. Candy. Cuéntenme, ¿qué les ha parecido este año de trabajo? ¿Cuánto tiempo llevan realizando o participando dentro de esta escuela de deporte? Por el momento yo llevo tres años y la verdad que me ha ido muy bien, tanto físicamente como para tipo de concentración y todo el tema, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, tres años significa que algo bueno hace el cuerpo para seguir tanto. Muy bueno, muy bueno, por eso tenemos que seguir, que es lo importante. ¿Y en tu caso? Yo llevo dos años y muy bien. ¿Te gusta? Sí. Le diría a todas las personas que ahora mismo nos están viendo que se animaran y participaran para el próximo año y se apuntaran y realizaran los ejercicios con ustedes. Sí, que se apunten porque es muy, ¿sabes? Cuando vas y haces exposiciones y ves todo lo que sabes hacer, te sorprende de ti misma el valor que tiene todo lo que has estado trabajando todo lo largo del año. ¿Qué beneficios han notado en vuestra salud, en vuestro cuerpo? La agilidad y la concentración que con diferencia se nota tanto en el ámbito rutinario de tu vida como en los ejercicios que realizas. ¿Y cómo hacen ahora para estos dos meses no tenerlo, este pequeño descanso? ¿Con ganas de que luego vuelvan? Intentando que Gladys nos convenza, convencerla, ¿para qué? Nos siga dando clase en verano también. Hay que convencer a Gladys, ¿eh? Chicas, muchas gracias por atendernos y a seguir estando así de guapas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora que el tiempo decida, si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta, evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño, dándate tan sola. Quién quiso utilizarte, robarte toda. Corazón inocente, tu mala hora. Electrolantinos. Electrolantinos. Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas. Ay, 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 y ay, ay, buena bailar conmigo, no bailes sola. Ay, 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 y ay, ay, quiero bailar contigo más de a todas horas. Ay, 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 y ay, ay, buena bailar contigo más de a todas horas. Y comenzamos rodeado por niños, saben que me encanta estar rodeado de ellos porque se aprende muchísimo y es nuestra cantera. Comenzamos conociendo la Escuela Municipal de Baloncesto, que están en esta mañana realizando aquí una muestra de lo que realizan habitualmente durante todo el año. Hablamos primero con su monitor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Berti. Berti, estamos en la Escuela Municipal de Baloncesto, ¿no? Sí, la Escuela Municipal de Baloncesto. ¿Cuántos niños? Sí. Hay unos 25 niños, entre niñas y niños. ¿Y durante todo el año, qué comienzan? ¿En septiembre? Las escuelas comienzan en octubre. Yo suelo empezar a lo mejor 15 días antes para irlos tanteando y tal, pero las escuelas el 1 de octubre, el año pasado empezaron el 1 de octubre. ¿Y siempre se incorporan niños nuevos o suelen ir...? No, mi intención es siempre buscar niños nuevos, ir renovando la flota. ¿Y qué tal está la cantera del baloncesto en la vista? Bien, bien. Este año hemos sacado, además, aquí la tradición era de baloncesto femenino y este año hemos sacado también baloncesto masculino, así que bien. Ahí está, mixto, ¿no? Sí. ¿Y el resultado de este año de trabajo también bueno? ¿Los niños han aprendido? Bueno, el resultado siempre es bueno. Mientras ellos se diviertan y jueguen a lo que les gusta, ese es el mayor resultado para mí. Bueno, vamos a... Y además, bueno, en clasificación también quedaron bien, así que las chicas y los chicos hicimos una liga que la organizamos nosotros aquí en la Victoria y también para jugar, muy bien. O sea, que para repetir y año tras año para aprender mucho. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a preguntarle a alguno de ellos, ¿tu nombre? Alexander. Alexander, ¿desde cuánto llevas? ¿Practica tu baloncesto? No mucho, un mes, dos meses. Sí, o sea, que cogí algo que menos tiempo llevas. ¿Y cómo llevas esta experiencia? Bien. Al principio medio nulo, pero sé jugar más o menos bien. ¿Y cómo te surgió la idea de apuntarte a las clases? Bueno, después de desapuntarme de karate, estaba buscando una actividad a que apuntarme y encontré baloncesto. ¿Y en qué posición juegas? Pivo. Ah, muy bien. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Venga, por aquí más niños. Hola. Hola. Tu nombre, ponte así para que desde casa te vean bien. Leticia. Leticia, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Y desde cuándo llevas practicando baloncesto? Desde hace un año o algo así. ¿Y por qué te gusta este deporte? Porque tengo un problema en los pies y me gustaría intentar ya que se me pusieran derechos. Ajá, y cuando ya los tengas bien, sigues practicando el baloncesto, ¿no? ¿Cuántas canastas has metido? ¿Muchas? Unas cuantas. Sí, ¿no? Bueno, por aquí más niños. Hola, ¿tu nombre? Lucía. ¿Y tú? Sara. Sara, cuénteme, ¿ustedes en qué posición juegan? En el alero y base. Y yo igual. Igual, ¿y cómo se lo pasan? Bien. A ver, ponemos aquí para que lo vean desde casa. ¿Le dirían a sus amigos que se apuntarán a la Escuela Municipal de Baloncesto? Sí. ¿Les gusta? Sí. Bien. Bueno, pues chicos, si les parece, como no podemos hablar con todos, le dicen adiós a cámara, ¿vale? Adiós. Ahí está. Muchas gracias por todos. Bueno, y de baloncesto pasamos a hablar de voleibol y tenemos por aquí a Natalia, una de las monitoras. Natalia, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, aquí disfrutando del voleibol, ¿no? En este día. Sí, disfrutando y la verdad que con mucho calor, pero dentro de lo que cabe, refrescándonos poquito a poco y siguiendo con el juego, que es lo importante, que los niños puedan jugar, disfrutar y fomentar este deporte. Natalia, cuéntanos, ¿cuál es la función tanto tuya como de tu compañero dentro de la escuela? Principalmente nosotros somos los monitores de la Escuela Municipal de Voleibol. Abarcamos la categoría de minibole, que es la más pequeña que tenemos del voleibol, hasta la cadete. Eso es liga de promoción. Ya luego, fuera de liga de promoción, que es algo que promociona el cabildo, por decirlo de alguna manera, pues tenemos equipos federados, juveniles y senior también, que también nos encargamos un poco de esos equipos como entrenadores y delegados. Natalia, ¿cuánto tiempo lleva creada esta Escuela de Voleibol? Esta, concretamente, la escuela esta de minibole, tres años. ¿Tres años? Sí, tres años. Ya las categorías superiores, como te estaba hablando la federación, lleva ya siete, ocho años. ¿Y qué tal está la cantera del voleibol en la victoria? Pues la verdad que bastante bien. Los menuditos aquí que tenemos quedamos semifinalistas de la liga esta de Cabildo, de Tenerife, y la verdad que contento con ellos. Son chiquititos y todavía tienen mucho margen de mejora. Lo importante ahora mismo es que ellos lo pasen bien y lo disfruten. Sí, y les vaya gustando también lo que es el voleibol, ¿no? Que de eso se trata. Efectivamente, fomentarlo, porque el voleibol también es un deporte que no llama mucho la atención, entonces cuesta muchísimo. Y más aquí, en este pueblo, que la verdad lo que llama más la atención es el balonceste y el fútbol, pero poquito a poco. El voleibol está ahí, lo que sí hacemos es el llamamiento para el próximo año, que todo el que quiera se apunte. Todo el que quiera, masculino, femenino, de 6 a 20, 30, 40, aquí aceptamos a cualquiera. Vale, perfecto, Natalia. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Que va a ser un buen día. ¡Suscríbete al canal! Hemos hablado con algunas de las escuelas al comienzo ya de este programa, pero queremos conocer todos los detalles que se van a realizar en este día. Día caluroso hoy que les ha tocado para la práctica del deporte al aire libre, pero bueno, eso hace también que se eliminen más toxinas y muchas cosas. Bueno, tenemos por aquí al coordinador, Jonathan, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, yo muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, con mucho calor. Bueno, calor para la práctica del deporte al aire libre, pero bueno, eso también hace que uno sude más, ¿no? Y se elimine... Sí, lo que pasa es que es demasiado, demasiada temperatura, hay poca sombra, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que la gente lo pase bien. Bueno, Jonathan, hablamos de la clausura de las escuelas municipales de la Victoria de Centejo que tienen preparado para lo largo del día. Mira, como puedes ver, hoy es un día de convivencia, un día de compartir unas escuelas con otras. Otros años habíamos optado por exhibiciones en el pabellón municipal de deporte y este año hemos optado por una jornada de deporte en la calle que utilizaremos también para clausurar el curso 2012-2013. ¿De cuántas escuelas cuentan? Estamos hablando de un total de unas 14 escuelas deportivas que hoy están todas presentes por aquí. Escuelas muchas deportivas con pelota, como fútbol, baloncesto, fútbol sala, bolivol, lucha canaria. Y luego las otras escuelas son más de actividades dirigidas, como la que tiene lugar ahora detrás nuestro, que son escuelas municipales de Tai Chi, donde tenemos varios monitores, escuela municipal de gimnasia de mantenimiento, aeróbic, batuca, un montón de actividades dirigidas que hoy tienen aquí también su hueco. ¿Actividades y escuelas municipales que cuentan con una buena aceptación de público y de participantes? Sí, muchísimo. Cada vez más el deporte está de moda, no nos cabe duda. Y la verdad que desde el área de deportes nos empeñamos en que todo el mundo practique deporte, desde niños de 3 años hasta personas de 80 que las tenemos por aquí también. Y ese es el objetivo y se cumple. Ahí está la muestra de la cantidad de gente que tenemos. Y las escuelas cuentan con unos 400 alumnos en total. Y que para un pueblo tan pequeño como la Victoria es un buen número. Y a eso sin contar los clubes municipales, los clubes deportivos y las asociaciones deportivas que también existen. ¿Cuál es la escuela que tiene quizás más asistencia, la que a veces se queda con el límite ahí de cupo? Quizás en actividades dirigidas, si las diferenciamos, actividades dirigidas es el Tai Chi, que tenemos alrededor de unos 80 alumnos. Y luego el deporte de pelota, pues el baloncesto y el fútbol se llevan siempre la palma, porque también tienen la publicidad de la tele y demás. Pero vamos, que fútbol, sala, baloncesto, Tai Chi quizás sean las más numerosas. Jonathan, ¿pretenden seguir con el paso de los años manteniendo todas estas escuelas municipales? Sí, ese es uno del área de deportes, de los muchos frentes que tenemos abiertos, el principal quizás sean las escuelas municipales deportivas. Desde ahí se cuida la base y es donde empezamos a sacar la cantera para los clubes. Y es para nosotros quizás uno de los principales objetivos de campaña y por supuesto que van a seguir. Jonathan, ¿hasta qué horas tienen previsto mantener a la gente haciendo ejercicio al aire libre? La idea era hasta las dos, pero con este calor probablemente acabemos a las dos y media a una del mediodía. A las dos y media entregaremos diplomas y a la una estará todo el mundo ya afuera. Jonathan, y si miramos también al día de hoy, comentabas que otros años lo han realizado en el pabellón. ¿Te gusta? ¿Cómo está teniendo el resultado de tenerlo al aire libre? Sí, sobre todo porque es deporte. Y si hablamos de deporte, lo que buscamos este año es un día de participación. En el pabellón era más exhibición, la gente iba a mirar, a ver. Hoy era participación. Unas escuelas participan en otras, los de Tai Chi en mantenimiento, los de mantenimiento en aeróbic. Y era un día de convivencia. Yo estoy contento con el resultado, habrá que hablar con los alumnos a ver qué tal. Muy bien, pues muchas gracias Jonathan por atender al programa Tajinaste y felicidades por el trabajo realizado. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Buenos días. Seguimos conociendo otras de las disciplinas deportivas, concretamente estamos hablando de la lucha canaria y por aquí tenemos a su monitor. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos hoy participando en el día de la calle de deporte. Llevamos desde octubre participando en los Juegos Municipales de toda la isla. Hemos luchado con los equipos de Valle Guerra, de Tegueste, de Punta Brava, de Ravelo, de Taco, y con los infantiles. Quedamos terceros aquí del grupo de infantiles y los alevines y benjamines quedamos en grupos más o menos normales, del quinto para arriba. José Luis, ¿cuántos alumnos tiene la escuela? La escuela municipal de este año tenemos 20 alumnos federados. ¿20 alumnos de qué edad más o menos? Tenemos desde los benjamines que son de 8 a 10, tenemos alevines que es de 10 a 12 y los infantiles que es de 12 a 14. ¿Y cómo está la afición de la victoria en cuanto a la lucha canaria? Creo que es una de las aficiones casi mejores que desde la isla, porque por lo menos en los campos se ve, y la afición entre los mismos pequeños, pues los padres, la verdad que colaboran mucho con todas las luchas, nos acompañan y una buena afición. ¿Y los niños aprenden rápido? Sí, hay, bueno, como todo, hay unos que aprenden más rápido que otros, pero más o menos los niños de aquí, los de la victoria, pues es que los de la lucha los llevan ellos en la sangre, que aprenden rápido, la verdad que sí. Y además, José Luis, lo importante también, porque hablamos de fútbol, baloncesto, voleibol, pero la lucha canaria es algo nuestro, ¿no? Sí, eso, yo la verdad que me gusta el fútbol, me gusta el bar, pero como la lucha canaria es lo más importante, que lo único que tenemos es el deporte nuestro, se puede decir, a nivel español y a nivel mundial, es un deporte que deberemos de apoyar y defender desde la base, lo mismo la política, como la federación y todo, aquí en la victoria y en todos sitios. José Luis, ¿cuánto tiempo llevas enseñando sanitaria? Yo estuve desde el año 76, que fue cuando empezaron los juegos escolares, más o menos en el año 77, estuve hasta el 2000, hasta el 99, estuve yo, me parece, me retiré y ahora volví. El chico que estaba, pues tuvo que, lo dejó por cosas de trabajo laboral y tal, entonces me volvieron a llamar y bueno, pues la verdad que al acostarte, pues te llevan la sangre y volví. Y disfrutas enseñándonos más pequeños. Y disfrutamos con los niños y disfruten un montón. Claro que sí, bueno, los vemos por aquí pasándolo bien y divirtiéndose. ¿Tienen buena cantera entonces? Sí, hay una canterita buena y se ve que hay una canterita buena. Ahí lo vemos que se agarra bien. Sí, por ejemplo, ese que está luchando, el nieto mío. Sí. Y el rubio que está bien mío. Tengo dos nietos. Está asegurado. Así sigue el deporte y la lucha canaria en casa. Pues José Luis, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y a seguir fomentando nuestros juegos tradicionales. Vale, gracias a ustedes. Vale. Bueno, y con la lucha canaria, con nuestras tradiciones, nosotros aprovechamos para hacer un pequeño descanso en nuestro programa Tajinaste. Nos manchamos a unos consejos publicitarios, pero a la vuelta seguiremos disfrutando del deporte en la calle, en la victoria de Asentejo. Jollería Tacoronte, gran surtido de oro y plata. Taller propio para cualquier tipo de joyas, relojes, buen momento para vender el oro que no usas. Visítanos en Jollería Tacoronte. En el circuito y en la carretera, hay un lubricante que marca la diferencia. Total, con lubricantes Total, toda la innovación obtenida y los triunfos de la competición más exigente se ponen al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día. Autos Valiente Lubricantes, nuevo distribuidor oficial. Tu motor. Soy Viviana y estoy representando a la panadería La Campesina, que estamos situados en Valle Guerra. Nuestro producto principal es nuestro pan. Además, tenemos productos como los dulces, refrescos, helados, golosinas, bollerías, galletas. El pan que tenemos aquí es artesanal, es hecho por nuestros panaderos a mano. Y tenemos diversas variedades, desde el pan normal hasta el pan de semillas, de espeltas, de pasadas y nueces. También hacemos por encargo panes grandes, panes redondos, barras del tamaño de una bandeja de dulces. Para estas navidades tenemos también productos especiales, que suelen hacerse por encargo, bien llamando por teléfono o presenciándose aquí. Y tenemos productos como el brazo de gitano, brazo de cangrejo, pan de jamón, el roscón de reyes, troncos de navidad y diversas variedades de brazos de gitano. Para hacerlo por teléfono, tenemos nuestro teléfono aquí, que es el 922-106520, o, viene ando aquí que estamos en Valle Guerra, carretera general Valle Guerra-Tacoronte. Nuestro horario es de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Les invito a que vengan y prueben nuestro producto. Turno para hablar del fútbol sala, tras la vuelta de publicidad y nos encontramos con su monitor, Jonathan. Muy buenos días, bienvenido a la gimnasteja. Hola, muy buenos días. Bueno, practicando hoy fútbol sala al aire libre, ¿no? Sí, aquí estamos con los chicos de la escuela municipal, tenemos bastantes chicos participando y pasando un buen día. ¿Desde cuándo se creó esta escuela municipal de fútbol sala? Pues llevamos ya bastantes años con ella, en la escuela municipal de fútbol sala, donde entramos en los juegos escolares a competir. Tenemos varias categorías, desde Benjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes, donde todos los chicos participamos en los juegos escolares. Este año hemos quedado campeones de Tenerife de Alevines, y casi todos los equipos han entrado en semifinales y hemos tenido un buen año. En cuanto a número de niños participando, ¿se ha incrementado con respecto a años anteriores? Pues sí, el año pasado contábamos con 40 y este año hemos subido a 50, tenemos un equipo más incluso, y la verdad que nos va bastante bien. ¿Qué tal la cantera del fútbol sala en la victoria? Pues no nos quejamos, tenemos una buena cantera y estamos mejorando muchísimo, los niños cada día tienen más calidad, se está trabajando bastante bien. ¿Cómo es el trabajo durante el año? ¿Cuánto tiempo entrenan? Pues los chicos suelen entrenar dos veces a la semana, con un partido a los fines de semana, y entrenan como 3-4 horas a la semana. ¿Y cómo es trabajar con los niños? Pues la verdad que es un gusto, llevo ya 10 años trabajando aquí en el municipio de La Victoria, y la verdad que es un gusto trabajar aquí, la verdad que toda la gente muy muy bien, y los padres todo perfecto. ¿Y qué opinas de celebrar un año este cierre de la temporada al aire libre? Pues perfecto, muchos años lo hacemos, y vienen los chicos, se divierten, se lo pasan bien, terminamos con un desayunito para ellos, unos diplomas y demás, y la verdad que se lo pasan genial. Jonathan, ¿en cuanto a inscripción para el próximo año, se puede apuntar todo el que quiera? Sí, todo el que quiera, hago un llamamiento para todo el que quiera apuntar, tanto a las escuelas municipales, como fútbol sala, como para todo el mundo, tanto chicos desde 4 años hasta 16, o incluso más, se pueden apuntar y estar con nosotros, participar y pasar un buen año. ¿Qué están haciendo en el día de hoy? En el día de hoy tenemos una cancha hecha tipo fútbol sala, no de las mismas dimensiones, hemos formado varios equipos, y lo que intentamos es divertirnos, pasar un día menos, y sobre todo despedirnos, que es nuestra clausura de la Escuela Municipal de Fútbol Sala. Al descanso, que también se lo tienen merecido ya, ¿no? Sí, sí, un descansito, unas vacaciones, y para la playita, que es lo que les gusta también a los chicos. Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, tenemos por aquí a unos niños, pequeñines, vamos a hablar con ellos. A ver, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Romén. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Y tú qué deportes practicas? Fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Y a quién te gustaría parecerte? A Messi. A Messi, no pide nada, madre mía, a ver por aquí otro, hola. Hola. ¿Tu nombre? Sergio. Sergio, ¿tú cuántos años tienes? Siete. Siete años, ¿y cuánto tiempo llevas practicando el fútbol? En un año, más o menos. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta? El fútbol. ¿Y en qué posición juegas? En defensa y en delantero. O sea, tú tienes que marcar goles o parar los goles, uno de los dos, ¿no? Sí. Intentar que no pasen. A ver, por aquí, ¿tu nombre? Brian. Brian. ¿Tú cuántos añitos tienes? Seis. Seis. ¿Y tú de qué equipo eres? Del Madrid. ¿Del Madrid? ¿Estás en contra de tu compi? Y él es del Barça. ¿Y yo? Y él también. Mire, ¿y les gusta mucho jugar al fútbol sala? Sí. ¿A todos les gusta jugar al fútbol sala? Sí. Bueno, pues con eso nos quedamos, con esa cantera. Nosotros seguimos conociendo más deportes en este cierre de temporada en el municipio de la Victoria de Centeno. ¡Adiós! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! Hablamos de deportes, el ciclismo es uno de ellos y tenemos por aquí también a personas que lo están practicando en el día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Su nombre? Juan Pedro. Juan Pedro. ¿Desde dónde vienen con la bicicleta? Pues salimos de aquí de la Victoria y hoy hicimos una ruta un poco dura. Fuimos hasta Santa Cruz. De Santa Cruz fuimos a las tres citas y de las tres citas subimos al Bailadero. Madre mía, ¿con este calor? Sí. Por todas las zonas igual, ¿no? Sí, por todas las zonas igual. Bueno, ¿y con quién han venido? ¿Ustedes tres nada más o se han unido más? Éramos cinco, uno se quedó en Tacoronte, que es del grupo también, y otro chico que está aquí comprando plátano. Para la proteína, ¿no? Sí, sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevan practicando este deporte? Pues, bueno, llevamos varios años. Estamos aquí, hicimos este pequeño club por medio del ayuntamiento también, que nos echa una manita y tal, y ahí vamos a ver lo que nos da. Club que se puede adherir a cualquier persona que ahora mismo nos esté viendo y diga, bueno, quiero practicar ciclismo. Sí, sí, sí. También hacemos ciclismo de montaña, también tenemos un grupito bueno, bastante amplio también, y la verdad que está muy bien, está muy bien. Se le recomienda a la gente que practiquen. Eso te iba a decir, que se animaría a que practiquen ciclismo. Sí, sí, la verdad que sí. Esto es un deporte de calidad, de calidad. Se mantiene en forma, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Cuando los veo subiendo esas pendientes, digo, madre mía, ¿cómo lo hacen? Sí, es duro, pero vale la pena. Bueno, quedamos con esa palabra. Muchísimas gracias por atender. Venga, gracias. Gracias. Y mientras practica de fondo gimnasia de mantenimiento, que así nos lo han hecho saber, nosotros queremos también conocer las impresiones del alcalde del municipio de la Victoria de Centejo, don Haroldo Martín. Bienvenido a Tajinaste. Hola, muy buenos días. Siempre nos vemos realizando ejercicio. Verdad, y con mucho calor en el día de hoy, pero bueno, la actividad está por encima de todo. Los chicos, esto les viene muy bien, salir a la calle, mostrar lo que hacen a lo largo del año, esas habilidades, esas técnicas, esos monitores, el trabajo que hacen cada día con ellos. Y este es el ejemplo de un pueblo sano y que va para adelante, no solamente en el mundo del deporte, sino en el cultural, en el educativo y en todo. Estamos intentando hacerlo lo mejor posible para tener un pueblo como tiene que ser, un pueblo que se aprecia por su cultura, por su deporte, por su salud, por la atención al vecino en general y sobre todo a los más jóvenes que son el futuro del mañana. Don Haroldo, yo creo que para cualquier ayuntamiento sería un orgullo contar con tantas escuelas municipales. Para el Ayuntamiento de la Victoria, sin duda, eso es un orgullo inmenso. Sin duda alguna, es un orgullo grande, es una ilusión que hemos puesto en todo esto, en equiparlos a todos, en que el deporte vaya cada día más, en la elección de los monitores para que tengan a los mejores con ellos también. Hay mucha gente buenísima, los monitores son de un gran nivel. Tenemos aquí deportistas en este momento de muy alto nivel. Uno de ellos hoy está compitiendo en esquí para el campeonato de Europa y pronto competirá para el del mundo en el sur, que lleva la propaganda también del deporte victoriero. Estamos ya haciéndonos en una palabra internacionales. Y muchos de los monitores que están aquí tienen un gran nivel. Algunos han sido incluso olímpicos. Esto es un lujo, un gran lujo para un municipio como el de la Victoria contar con este gran nivel de deporte y con cada día más actividades nuevas. Hemos sido campeones de Canarias en malos manos. Y bueno, de qué decir del equipo de lucha y demás. Pero sobre todo en la base se está haciendo un trabajo impresionante, baloncesto con el fútbol y con todo lo demás. Aquí está el ejemplo. También con los mayores ahí participando de todas las actividades. Por lo tanto la victoria cada día y cada año va a más, a más en el deporte. Alcalde, es importante ver cómo unen a un municipio en una plaza como la del día de hoy y logran que tanto pequeños como jóvenes, como adultos o como mayores se unan por la buena causa de practicar deporte y pasarlo bien. Sin duda alguna. El deporte une, el deporte, todo lo que da el deporte. Yo creo que son satisfacciones, es salud, es rebajar las listas incluso de la sanidad pública. Yo creo que la inversión hecha en deporte es una gran inversión, es disciplina y todo esto está claro que lo perciben todas las edades. La victoria en este momento es una con el deporte. Es solo un pueblo, es una... Aquí no hay edades, se puede practicar para todas las edades. De hecho ahí lo ves con el Tai Chi y este tipo de disciplinas que vienen muy bien para las personas mayores y que todos aquellos que experimentan esa sensación, repiten, incluso quieren que sigan durante el verano. Si no quieren parar, quieren seguir, eso significa mucho para mí. Pues don Haroldo, muchísimas gracias por atendernos en una mañana como la de hoy y lo único que le pido es que siga trabajando para seguir manteniendo las escuelas municipales de deporte y si se pueden añadir más, pues mucho mejor. Muchas gracias a ustedes también por darle esta publicidad y fomentarlo porque de alguna manera, si no ustedes, tampoco esto podría llegar al resto de ciudadanos. Gracias a ustedes también. Gracias por acogernos. Muchas gracias. 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 María José. María José, sudando, pero bueno, eso significa que el ejercicio está bien hecho. Que es productivo, claro. Nos hubiera gustado que más gente participase y que más gente sudara aquí en la camiseta. Bueno, María José, estamos hablando de la escuela de mantenimiento. Sí, de San Juan. Hacemos aerobics, pilates, también trabajamos la risoterapia, que es muy importante, los estiramientos y en general mantenimiento. ¿Cuántas veces se ven a la semana? Dos días. Dos días. ¿Durante cuánto tiempo? Pues todo lo que duran las escuelas municipales, desde octubre hasta ahora la clausura. ¿Y las casas que duran una hora más o menos? Una horita, horita y cuarto con la relajación y eso. Bueno, ¿y se lo pasan bien? Por lo que veo, ¿cuántas alumnas tienes? Pues ahí bastante, sí. Hay como 30 más o menos. Y hoy no vinieron. Estamos enfadadas, estamos enfadadas con las que no vinieron. Bueno, desde aquí se lo decimos, ¿no? Sí, 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 porque hay que participar para que la gente se anime un poco, porque a veces la gente ignora y dice, ay, yo no me apunto porque yo eso no lo sé hacer. Y luego cuando ven lo que es, lo fácil y lo amenos, ya se enganchan, pero mucha gente se rehace al principio, entonces a nosotros nos gusta que vean. Y además no solo eso, María José, sino que nadie en el mundo no se ha aprendido. Así que poco a poco tú llegas y... Claro, yo les digo a ellas, cada uno a su nivel. Y el primer paso, cuando dicen, yo me equivoco con los pasos. No, el primer paso ya lo diste. Es estar ahí, apuntarte a algo, a lo que sea, a baile, a danza, a pilates, a tai chi, a lo que sea. El paso ya está dado. Y si te equivocas, te ríes y ya está. Claro, y te lo pasas bien. Te lo pasas bien. Te bajabas del escenario diciendo una cosa muy bonita, practiquen deporte, que es bueno, es saludable. Claro, ojalá desde los niños, que se motiven, niños mayores, para todas las edades. Es que hay actividades para todo, y luego la suerte que tenemos en los pueblos, en los municipios, ahora que hay de todo. Claro, cerquita de casa. En mi época, y en la tuya, había que ir al gimnasio y pagar, así que encima que es prácticamente gratuito. Lo tienes ahí, cerquita de casa. ¿Cómo pueden desperdiciar esta oportunidad? Bueno, pues ya lo hemos oído en las palabras de María José, ¿eh? No pueden dudarlo. Bueno, y por aquí tenemos una alumna, ha hablado la profe, pero vamos a ver lo que dice la alumna, si está igual de contenta. A ver qué dice, cómo se porta la profe. Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre? Teresa. Teresa, a ver, cuéntame, ¿qué tal es María José como bonitora? Pues estupenda. Ahora no nos escucha. Estamos contentos con ella, nos gusta un montón, y llevo bastantes años ya con ella, y ahí siguiéndola. Bueno, ¿muchos años? ¿Cuántos son? ¿Llevas participando? Pues ella lleva dando clases hace, no sé, tuve un tiempo que no dio, luego volvió, pero bastantes ya, 6, 8 años. ¿Y tú participando? Sí, con ella, sí, sí. Lo que pasa es que en la plaza, poquitos, pero luego con ella hemos estado más. ¿Es bueno para la salud? Buenísimo. Yo estoy así un poquito gordita, pero yo no lo dejo por nada. Como gorditas, pero somos flexibles. Pero sí, sí. Yo siempre, esas dos horas de la semana son para mí y se acabó. Claro que sí. ¿Animarias entonces a la gente? Sí, 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 a todas. Bueno, que somos bastantes, pues sé que ahí faltan bastantes, pero bien. ¿Te costó dar el paso? No, no. A mí me gusta y por lo menos a mí. Pero ahora ya se han animado más amigas y todo, al verme a mí y a gustarle, sí que sí. Bueno, pues perfecto. Tienes muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Y María José, igual, a seguir con ese ánimo y llamando a más gente. Gracias, sí. Gracias. 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 No ha hecho más que concluir la demostración de pilates que hemos podido verlo a través de pantalla y tenemos por aquí ya a Eduardo, su monitor, que se está secando un poco el sudor bebiendo un poco de agua. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿cómo lo has pasado? Bien, bien, la verdad que bien. La aceptación ha sido bastante buena. Hemos tenido, lo que pasa es que con el calor y al ser una actividad que es tumbada y mirando siempre hacia arriba, pues el calor nos ha cascado un poquito más, pero hemos escapado bastante bien, la verdad, bastante contenta. Las chicas se han portado fenomenal y la verdad que enhorabuena a todas porque se lo merecen. Eduardo, el pilates es una práctica que está muy de moda, cada vez más se está nombrando. ¿En qué consiste? Bueno, el pilates se lleva en ejercicios básicos en el suelo, en la que el motor principal es el abdominal. Vale, se trabaja mucho desde el abdominal interno, desde el transverso, que es la propia faja natural del cuerpo. Luego trabajamos muchos ejercicios de recuperación de lesiones de columna, reforcer todo lo que es la zona abdominal, zona lumbar, ya que el transverso inserta desde detrás. Bueno, un poquito es también un poco de gimnasia rehabilitadora, no exactamente, pero se podría utilizar para esas cosas. O sea que el pilates tiene muchos beneficios. Tiene muchísimos beneficios, muchísimos además. ¿Y para la práctica todo? Todo. Desde ocho años he tenido conmigo en grupos hasta ochenta y tantos, o sea que sin ningún tipo de problema se puede hacer con cualquier edad. Eduardo, ¿muchas alumnas? Pues ahora mismo tengo un grupito de dieciocho que está bastante bien, es un poquillo complicado controlarlas a todas, pero muy bien, muy bien, la verdad que se trabaja bastante bien. Bueno, pues te veo contento, felicidad a las alumnas de nuestra parte y a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, desde el fondo pueden ver una muestra de las alumnas de la tercera edad que también se mueven y practican deporte. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Gracias. 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 Bebe a mí, que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos enloqueciar Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento, una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, por el control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy, por hoy al amor Tu mundo le debes, pero le saltamos Bailando, seguimos dándole Ay, ay, que nadie nos pare Ay, ay, que no se pregunto Ay, ay, que no te es una hora Y una hora y un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Tras ver a los mayores también realizando ejercicio Nos hemos venido hasta una pequeña carpa Donde está instalado un mercadillo solidario Y queremos conocer todos los detalles Muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes ¿Su nombre? Es Jonay Jonay, cuéntame, ¿qué es lo que han preparado? Pues hemos preparado un rastrillo benéfico En el cual hemos vendido cosas artesanales Hechas por nuestros integrantes del grupo Que somos Scouts Católicos de Tenerife Y nada, pertenecemos al grupo Scouts Maraganega Y nada, son cosas que hemos hecho Para aportar un poco de dinero Para el campamento de verano ¿Y qué tienen preparado por aquí? Pues como ven son broches, trabas, marcapáginas, pulseras Unos pequeños broches también con chupetes Varios estilos, como pueden ver Marcadores de libros ¿Y qué tal ha ido la venta? ¿Bien? Bueno, la verdad que ha sido un poco floja Porque la verdad que la gente está atendiendo a lo que es El deporte El deporte Bueno, pero seguramente tendrán un momentito para pasar por aquí Sí, la verdad que han ojeado varios Y algunos sí que nos han comprado Y bueno Pues muy bien Esto es lo que quisiéramos Para poder permitirnos algo mejor Pero está bastante bien Bueno, de granito a granito se va haciendo la montaña Sí, la verdad que sí Muchas gracias por atendernos A ustedes, gracias ¡Gracias! 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 Y mientras están bailando Batuca Tenemos el sonido de fondo Por aquí a una señora Que ha practicado deporte Y se lo ha pasado magníficamente hoy ¿Cómo se llama? Leonor ¿Leonor? ¿Cómo se encuentra? Bastante bien ¿Le gusta hacer ejercicio? Pues, de todo ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo lleva practicando? Bueno, tres años ¿Y qué beneficio ha tenido? Mucho, ¿no? Muchísimo ¡Uf! Estoy del 10 ¿No lo dejaría por nada? Por nada, no Además, por aquí hacemos un llamamiento Todos los mayores que nos ven Que se levanten del sillón Sí, que no se escondan Que lo hagan Que lo encontramos bastante bien Muy bien ¿Cuánto tiempo lleva practicándolo? Dos años y pico Seca los tres años ¿Y cómo se animó? Pues mira, tenía una depresión Y me animaron Y ahora no se arrepiente No, ahora ha dejado pastillas Y ha dejado todo Ahora me voy para otro sitio Pues eso es una muestra Leonor Muchísimas gracias por atendernos Igualmente Y a seguir así de guapo ¿Vale? Dale el recuerdo a los chicos Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo han podido ver en imágenes Las últimas en actuar Concretamente la batuca Se han movido maravillosamente bien Y ya las tenemos por aquí Monitora y alumna Muy buenas tardes Bienvenida Hola, buenas tardes ¿Tu nombre? Nieves Nieves, cuéntame Te veo sudando Han disfrutado Sí, hombre Es que hoy hace un poquito de calor Para estar haciendo deporte al aire libre Pero muy bien Nos lo hemos pasado muy bien Nos hemos divertido Y ahorita vas a tomar un poquito de agua Claro Que sin nieves ¿Cuántas alumnas cuenta la escuela? Pues al final Más o menos Yo creo que son sobre 16 Lo que pasa que Claro Hoy no han podido estar todas Por cuestiones de trabajo Y de niños Y nada Pero bien, muy bien ¿Cuánto tiempo tú de monitora? De batuca Yo creo que este es el cuarto año Que es una fase de la aerobia Es una modalidad derivada de la aerobia ¿Y también impartes otras modalidades? Bueno, aquí concretamente en la gimnasia rítmica Que ya llevamos, creo que 7 o 8 años Con la más pequeña esta vez, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y qué tal está la gimnasia rítmica en la bicicleta? Pues bien, este año hemos progresado muchísimo Hemos entrenado un poquito de horas más Y eso se ha notado a la hora de competir Está todo el mundo más involucrado Yo creo que para el año que viene Hay muy buenas expectativas Bueno, pues nos quedamos con esas buenas noticias Que siempre vienen bien Por aquí tenemos una alumna Me decía, no quiero hablar mucho Pero por lo menos el nombre ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes Soy Juani Juani, ¿te gusta la batuca? Sí, me encanta ¿Lo llevas mucho tiempo practicando? Dos años ¿Y no lo dejarías por nada? No No Se sienta perfectamente al cuerpo Ojalá se hiciera también en verano Ya que ahora ya se para Como son actividades escolares Y solo tienen el periodo de escolar Pero sí, muy bien Bueno, pues a descansar estos dos meses Y luego se vuelve a coger como es Juani, muchísimas gracias Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz